¿Qué has hecho? ¿Has hecho bien? ¿Has hecho bien? ¿Como voy aquí? ¿O no? Se lució en todo este álago. Lució en este día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estás allá. ¿Has hecho música? Yo no recuerdo nada. Sí, nos quedan. No, no, no... Es muy bien. Quizá es una persona que se ha visto en la gente. Un momento, no. Pero es mejor que no se le hicieran. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, entrenamiento personal, aparte, es algo que no se puede hacer. No se puede hacer una carrera, pero no se puede hacer entrenamiento. A mí me haibido llegar a la triatua, a la triatua, a las chiringas, a la clubes, a la futbolía, y bueno, así era, pero no me ha parecido. A mí me ha parecido, muy bien y muy bien. Indibiduada es como un grupo de gente, ¿no? Ese fue que Y es que en superar internas no eran barios. Y es una fuerza de la obra. De la caja de la huelga, de la urea. Y no se le da nada, pero no se le da nada. ¿Por qué no se le da nada? ¿Kocatu? No se le da nada. oa, dosia los buru no se hagan en la vida ni los que no se han tenido en la vida y lo que no se hagan porque no se han hecho ni lo que se hagan y lo que no se hagan no se hagan bueno, ahora la batalla es muy bien que se hagan la carrera y hay que tener Es decir, eso es un proceso que disfrutaba de los procesos concretos. Es decir, es un mundo más grande y más grande de la vida en el mundo. Pero, entrenamiento se lleva a la vida educativa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fijo o no, pero no es público o privado, no es público o no es público o no es público o no es público. ¿Y qué es lo que ha pasado conmigo? Sí, sí, sí. Hay una experiencia, experiencia, es algo que nos hacía. Es algo que nos hacía. No, 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 no. Dauza asco, bai, 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 batez ere gehiena sociala. Sociala? Hende asco ezagutuet, bai, hende hona. Horek, pila bai, aberaiztenu, nire, emeinago, elkarizuketakarin, ez da giona egitea, bai. Baina, ere bai, asco, aberaiztenu, jendea ezagutzea, bai. Ah, pulita, ah, bai, ez da gira. Beste la jende asco en duke ezagutuko, eguain ezagutzea zen jende asco, arreman hona daukatena en duke ezagutuko gaino hondo. Eee, zekidon ditezu, gau egun, lakasilea aztea, bai, okidon ditezu, bai, 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 bai. Oari ezagut jende Joyce, bai, 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 biyo. ¿Qué es el libro que me gustan las tifras, tal vez, ¿cuándo ahora? ¿Cuándo no me gustan las tifras? Yo te cuento. Es el libro que me gustan las tifras. Pero yo he terminado la cual tendría algo que pudiendo mucho más cosas. Lejos tienen que interpretar la unidad. Tampoco de laудь y la cabeza. en la calle a la calle, la calle, la calle, el mundo se hacía que, la gente se estaba haciendo bien, se estaba en la calle, se estaba en la calle, se estaba en la calle, el arraba, el asfalto, la madera, la gente era en la calle, la calle, la calle, la calle… En la calle, Trilatología, sobre tu cangela, me tienes a tener trilatología hiruquiroldía. Batea, esta, no la he ganado en su hiruquiroldía, pero te hace que transición, no la he ganado su. A ver, ya suya, eso no es la trilatología hiruquiroldía. Tranziziok ez zitutu entranatzen. Hola, hola ditete. Hola gertatu zait triatloetan denetik. Zapatia galduia erori, bay ezea. No, den bola hukiko baneu esken jiko nio, nik entranatzen tuten triatleta gaztekin y karrera bat triatloi bat gertuatzen, y en realidad se ha ido la transición, pero si se monta la moto, la moto, y aprende a la carrera, y se ha ido a la carrera. No se ha ido a la carrera. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? 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 ¡Galdera! Es que... Es que... Denetik probatu Eta horre que era... ¡Hue idea beratxa! Azkene... Judoa, fútbol Igerik, etc. Denetik... Eta... Eta... Valoración positiva... Es que asco eman dit... Eta remana atletik, experiencia atletik... Eta... 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 Hola... Vistela... Eta... 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 E... Eta... 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 ¿Abring por teringo luego? ¿O este batea? Va a la creer, bucazco, va a la creer, esta casola, alaco, bola, maquil, rique, ese, 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 ese a la, sonriña, ni la que la no es vencer, no, no la hay cuestiono, sube, bugua, emine, Ustedes, me gustan los problemas, me gustan los que dieron que nos gustan. Si te gustan los resultados, no te gustan los dos, ¿no? No te gustan los resultados, o sea, no te gustan los resultados. No te gustan los que te gustan los que te gustan. un buen día es que la gente me gusta esta serie de cosas que me gustan me gustan, me gustan me gustan me gustan me gustan Cuando llegue, abur.